Hola, buenas tardes, mi nombre es David Cornejo, somos de la zona oriente del estado de Morelos y pues nada, aquí compartiendo los resultados que tuvimos con unos productos de Agrifor en especial Tronos, que nos controló Mildio en Pepino en unos cuantos días, aquí se ven los resultados, en un poco de las hojas, como se ha controlado pues, hemos aplicado, esta semana empezamos a aplicar estos productos y la verdad si nos ha gustado este poco tiempo de los resultados que hemos tenido con Tronos, con el producto que se llama Chipé para la mosquita que nos lo controló y pues ahí vamos empezando ¿Cuándo aplicaste Tronos? Lo aplicamos el martes, hoy es jueves Y está seco Completamente seco, el sábado tenías ¿no? Sí, sí, lo identificamos y pues buscamos una solución encontramos Tronos y parece que funcionó Qué bueno ¿no? Sí Aquí está, también aquí tenemos un poquito Excelente, muchas gracias, gracias por tus comentarios Dios Seco completamente ¿no? Sí O sea, el que ya estaba muy mal Sí, mira Sí, sí La secó por completo ¿Te tiró la floración? No ¿De algo hizo algún daño? No, nada Ahí están las flores, ahí están los frutos Ok, entonces se puede decir que es noble para la flor Sí, claro Flores, ahí vienen, no están quemadas Sí, sí ¿Te quemó la planta? ¿Alguno estrés? No, fue directo hacia la enfermedad, mira Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias